Una campaña para que los usuarios de telefonía celular anoten el e-mail de sus aparatos y puedan así identificarlos en caso de robo, se lanzó este viernes en la ciudad de Coyhaique. Se trata de una iniciativa que impulsa el Ministerio Público en alianza con Carabineros de Chile y la PDI, además de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de esta capital regional. El fiscal regional, Pedro Salgado González, detalló la importancia de esta campaña, especialmente en una época en la que suelen aumentar los robos de celulares. Que surge desde la propia necesidad de la Fiscalía para poder colaborar en el ámbito de la prevención de los delitos. En ese contexto, sumarnos también a las campañas ya iniciadas, tanto por Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, y en particular, en este caso, tratándose los teléfonos celulares. Sabemos que en esta época de Navidad son muchos los jóvenes, niños, que precisamente solicitan al viejo pascuero el regalo de un celular cada vez con más tecnología, y en ese sentido queremos también apoyar precisamente que no sean objeto de delito. En concreto, todos los teléfonos celulares tienen una dirección única, que es el IMEI, que se puede obtener de la parte posterior de un teléfono celular, debajo de la batería normalmente se encuentra este número, que es único, y que nos permite precisamente poder rastrear estos teléfonos celulares, al mismo tiempo que las policías cuando se hagan las denuncias, evidentemente también saber de quién es el celular. En tanto, el comisario de Carabineros de Coyay, que mayor Marco Arevalo Aliaga, precisó que hay equipos de telefonía móvil muy caros, que son un botín muy apetecido para los delincuentes. Específicamente, las personas no deben confiar donde dejan los objetos de valor. Por ejemplo, hoy en día tenemos tecnología de un costo muy alto para los usuarios, entregado habitualmente por la compañía telefónica. Y segundo, cuando se originan estas pérdidas, las personas usualmente hacen la denuncia, y mientras esa denuncia es generada en las unidades policiales, se comete un delito llamado receptación de especies, por ejemplo. Y yo llamo a los vecinos a no adquirir en el mercado informal esta especie, por cuanto no está clara su procedencia, su origen, y por lo tanto no se pueden comercializar a terceras personas. En ese sentido, si bien es cierto, hay un número de fabricación que es un IMEI, el cual es una muestra, es un número identificatorio, que nos puede dar con la ubicación de estas especies, que habitualmente son sustraídas a personas que, por algún descuido, llegan a manos de terceras personas. Por su parte, el prefecto provincial de la PDI, Erick Olivares Leal, señaló que toda campaña de seguridad debe tener la permanente colaboración de la comunidad, ya que el trabajo policial eficiente debe hacerse en conjunto con las personas que puedan ser víctimas de cualquier delito. Primero destacar lo positivo de este sistema, que es registrar al final un número de serie que tiene un aparato. Normalmente ambas policías recuperan especies de este tipo, pero no es posible ubicar a los dueños. Por lo tanto, estas especies, a la larga, después de un tiempo prudente, son rematadas y no se cumplen con la finalidad de ubicar a la víctima y que sea reparado el daño que se le causó en el momento que se le sustrajo la especie. Efectivamente hay una cifra negra, que hay gente que dice que por el valor prefieren evitarse el trámite. No, por el contrario, hay que hacer la denuncia por cuanto se nos permite focalizar de mejor manera a ambas policías nuestros servicios preventivos. Finalmente, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Emma Vega Urrutia, valoró esta campaña preventiva y comprometió la total colaboración ciudadana para poder difundirla. Para nosotros como Unión Comunal es estupenda la campaña que se hace, es muy buena, porque toda prevención es poca. Y esto de prevenir, anotar, tener el número, la clave del celular en un lugar seguro, es bueno, porque hoy por hoy se pierden muchos celulares, se pierden muchas cosas, la verdad. Y nosotros estamos contentos porque se hizo una campaña también con los cilindros de gas y está dando resultados, es buena. Entonces es bueno hacer todas estas campañas y que la gente las tome, que las haga. Porque más que nada en estas fechas entre Pascua y Ño Nuevo, que la gente anda un poquito descuida, es bueno que tengan todos sus números bien anotaditos. Recuerde que al reverso de la batería de su teléfono celular existe un código que se denomina técnicamente IMEI, por lo que des el tiempo de anotarlo y así poder recuperar su equipo en caso de robo, ya que se trata de un código que es único e irrepetible.